La primera en el seguro y la segunda en el flete, ¿qué pasa? Todas las mercancías que vienen hacia los destinos que se sugiere que son inseguros tienen un aumento en esas cuotas, entonces si nos pega al final del día a los comerciantes en eso mercancías que pasan por los estados vecinos que tienen un grado alto de inseguridad pues los fletes y el seguro es un poco más caro y al final del día pues eso se ve reflejado en el precio. La Cámara Nacional de Comercio en Durango pide acciones reales para evitar que continúen los robos en carreteras. Es un tema me parece que es a nivel federal, a nuestras autoridades federales en conjunto con nuestras autoridades municipales y estatales son a las que debemos estarles recalcando este hecho, son lamentables, también uno de los empresarios por ahí tuvo un tema de inseguridad que bueno todos lo conocemos, sin embargo pues yo creo que hay que estar insistiendo con nuestras autoridades tanto federales como estatales para que nos apoyen en ese tema, la seguridad es vital, es uno de los tránsitos más importantes comerciales y turísticos ahorita que estamos con el tema del turismo y bueno si hubo estos reportes lamentable que nuestros duranguenses y pues cualquier persona que esté transitando por ahí pase por esta situación. Nayeli Victorino advirtió que prevén incrementos en fletes y seguros a las mercancías de no controlarse esta situación. El pasado fin de semana la Asociación de Seguros de México en Durango confirmó el reclamo de tres pólizas de seguro por robo en la supercarretera afectando a vehículos de lujo. Sí, algo así tuvieron un tema de su camioneta, también fue víctima por ahí de un robo de su camioneta, me parece que hace dos semanas. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadurtado.